El trabajo en equipo es garantía de triunfo el próximo 1 de julio, pues el esfuerzo de la ciudadanía organizada, junto con los candidatos de la coalición Todos por México traerá mayores beneficios para nuestras familias, afirmó Irma Moreno Valles. La candidata a diputada local por el Distrito 16 participó en un encuentro con integrantes de los Comités Ciudadanos de Pavimentación de las diferentes colonias de Culiacán, en donde reiteró su compromiso de proponer y establecer el Fondo de Pavimentación FOPAV, para garantizar un presupuesto etiquetado para este tipo de obras, independientemente de las prioridades o situaciones financieras de los gobiernos. Estatales o municipales en turno. La abanderada para el Distrito 16 afirmó que con el trabajo de todos junto con el próximo presidente de la República, José Antonio Meade, se lograrán hacer grandes gestiones de recursos en materia de obra pública, educación, impulso al deporte y servicios básicos como iluminación, agua y electricidad, así como también programas de apoyo al emprendimiento y otros de índole social. Somos un gran equipo. Ya en este primer año se lograron muchos avances, más de mil calles pavimentadas y rehabilitación de parques. En el Distrito 16 hicimos grandes brigadas médicas y entrega de lentes gratuitos, infinidad de gestiones y beneficios, si todo esto se pudo hacer un año, imaginen lo que se podrá hacer en tres, expresó. Resaltó las propuestas y compromisos que los candidatos han hecho en beneficio de la ciudadanía, además de la evidente labor que han realizado desde hace muchos años. La próxima diputada local agregó entre sus propuestas la creación del Instituto Estatal de Emprendedor, dedicado al impulso de la creación de micros y pequeñas empresas a través de capacitaciones y créditos blandos. Foto, cortesía. Asimismo, recordó las propuestas del candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, como la entrega de apoyos económicos a mujeres jefas de familia y la ampliación de los 40 millones de beneficiarios del programa Prospera al Doble, con el objetivo de que más personas tengan acceso a este beneficio. Por ello, Irma Moreno resaltó la importancia de votar que este primero de julio por los cinco candidatos de la coalición para asegurar un triunfo que ya se siente en beneficio de todos los sinaloenses. En esta nota, Culiacán Elecciones 2018 Irma Moreno.